Hola que tal, bienvenido al capítulo número 22 donde vamos a aprender sobre el multímetro, ya que lo hemos estado utilizando y lo seguiremos haciendo día a día. Recuerda que para obtener el certificado de este curso solo debes entrar en el enlace que está en la descripción de este video o en el primer comentario. Lo primero que vamos a ver es que significa multímetro y es muy simple, multi porque incluye varias funciones y metro porque se basa en medidas. Tenemos dos tipos de estos aparatos que traen varias funciones de medidas eléctricas. Tenemos el multímetro común y tenemos el multímetro de autorrango. Antes había multímetros de aguja o multímetros analógicos, pero en este video hablaremos sobre los multímetros digitales ya que es lo más actual y cómodo. Empecemos con las funciones que puede traer un multímetro. Tenemos escala de tensión alterna, que se representa con una letra V y una especie de onda. Un ejemplo de su uso es para medir la tensión o voltaje de los enchufes que tenemos directamente en casa. La escala de tensión continua, que se representa con la letra V una línea y otra línea de bajo entrecortada. Un ejemplo para utilizar esta función es para medir el voltaje de una batería. La escala de ohmios, que se representa con el símbolo del omega y un ejemplo de cómo utilizarla es midiendo una resistencia. La escala de ohmios con sonido o continuidad, que un ejemplo de su uso es medir la continuidad entre dos extremos de un cable. La escala de diodo y un ejemplo de su uso es medir un diodo. La escala de milivoltios, que en este caso se encuentra dentro de la misma escala de tensión continua. Un ejemplo de utilizarla es midiendo una tensión bastante mínima, por ejemplo entre un rango de 0 a 200 milivoltios, que vendrían siendo 0.2 voltios. La escala de amperio, que un ejemplo de cómo utilizarla sería midiendo la cantidad de corriente que pasa por un circuito en determinado momento. La escala de temperatura, que en esta ocasión no se encuentra. En este multímetro podemos ver que también trae una función para medir transistores, pero que realmente no es muy eficiente. Y podemos encontrar multímetros que tienen otras funciones adicionales a estas, pero estas que mencioné son las que principalmente tienen un multímetro. Estas son las funciones que usaremos en la reparación de celulares. Utilizaremos la medida de tensión continua. En ocasiones utilizaremos lo que son los milivolts y también lo que es la medida de temperatura. Siempre utilizaremos la escala de resistencia, la escala de continuidad y la escala de diodo. Adicionalmente este multímetro trae para medir faradios o la capacitancia de los condensadores o capacitores, pero eso casi nunca lo utilizaremos. En este multímetro una función adicional que tiene es medir hertz, pero yo personalmente nunca la he ocupado. Otra de las que vamos a utilizar serán la función de amperes, de miliamperes y de microamperes. Esas son las funciones que vamos a utilizar en la reparación de celulares. Medida de tensión continua, milivolts, temperatura, continuidad, resistencia, diodo y amperaje. Utilizaremos unas más que otras, pero esas son las que realmente estaremos ocupando con el multímetro. En este video presentamos básicamente dos tipos de multímetros y que son los que hay actualmente. Tenemos los multímetros comunes que tienen muchas escalas o muchos rangos, que dependiendo lo que vamos a hacer debemos posicionar el multímetro en cada una de ellas. Por ejemplo, si yo necesito medir de 0 a 20 voltios, tendría que posicionar mi multímetro aquí para tener una precisión lo más acercada. Si yo necesito medir, por ejemplo, una resistencia de 200 kOhm, tendría que posicionar mi multímetro en 200 kOhm para obtener una medida lo más exacta. Es decir, que para utilizar este multímetro debo saber aproximadamente lo que voy a medir, un rango de lo que voy a medir. En cambio, con el multímetro de autorrango se nos facilita mucho más. Además, que es más exacto. Por ejemplo, si quiero medir una tensión de corriente continua, que es la que vamos a estar midiendo día a día, simplemente tendría que posicionar mi multímetro en corriente continua. Y él, dependiendo del multímetro, me va a poder medir una cantidad, pero sin la necesidad de yo saber un aproximado de esa medida que voy a hacer. Por ejemplo, cualquier cosa que vaya a medir, me posiciono acá y podré medir de 0 a 1000 voltios en corriente continua. Cosa que con este tendría que configurar si voy a medir 20, si voy a medir 200. Esa es una diferencia entre estos dos tipos de multímetro. Entonces, claramente, este tiene la ventaja. Lo mismo con todas las opciones. Por eso vemos que acá hay más opciones. Pero no es que sean más opciones. Es que estas opciones están segmentadas en rangos que se pueden medir por la capacidad de ese multímetro. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de todas las funciones que mencionamos con ambos multímetros. Para ver un poco su diferencia. También podemos observar que los multímetros traen unos agujeros en la parte de abajo o en la parte inferior. Todos traen estos. Y obviamente es para conectar sus cables. Por ejemplo, en este multímetro de autorrango, dice que en esta función con el cable rojo simbolizando el positivo, podré utilizar las funciones de tensión, de resistencia, de diodo, de faradios y de temperatura. Y de este lado, tengo que poder utilizar las funciones de miliamperes, microamperes y amperes. Y esta de acá sería simplemente para conectar el negro. Siempre que veamos la simbología COM. Que significa que ahí va el negro y cada vez que queramos utilizar, por ejemplo, las funciones que tiene el utilizar la punta roja de este lugar. O si queremos utilizar las funciones que tiene el utilizar la punta roja en otros de los terminales. Igual lo mismo con este de acá. Solo que tal vez en algunas ocasiones no traigan colores para identificarlos. Pero el negro siempre va en el COM. Y el rojo va dependiendo donde queremos utilizarlo. Comúnmente lo vamos a utilizar en la parte que mide tensión. Y otra función es si lo queremos cambiar a la parte de arriba y queremos medir amperes máximo. Ahí nos dice la cantidad máxima de lo que podemos hacer con cada medida. Este multímetro comúnmente se utilizaría con la punta acá para medir tensión. Voy a explicar dos funciones más, pero un poco con más de detalles. Ya que será bastante utilizada en la reparación. Otra de las funciones del multímetro las iremos explicando en las clases donde se aplique esa función. Bueno, si aún no te has suscrito, debes hacerlo ahora mismo. En las clases anteriores hemos hablado sobre la resistencia. Y también hemos aprendido a medir los condensadores, por ejemplo, en escala de continuidad. Si no has visto estos videos, puedes hacer clic aquí e ir a verlo. Luego retomar este video. Pero haciendo un pequeño resumen, la resistencia es la posición al paso de la corriente. Y en base a eso, la escala de continuidad, esa que emite el sonido cuando tocamos dos extremos de algo que conduce, es una función que tiene que ver mucho con la resistencia. Y quiero que se entienda esto. Cuando nosotros utilizamos la función de continuidad, el multímetro inyecta una pequeña tensión en el extremo de ese componente o ese cable que vamos a ver si tiene continuidad hasta el otro lugar. Entonces, el multímetro inyecta esa tensión en cualquiera de los dos lugares porque podemos invertir las puntas y esa pequeña tensión viaja hasta el otro lado. Y el multímetro calculará una resistencia que si es inferior a 70 ohmios en el caso de este multímetro, en el caso de este puede ser diferente y en el caso de cada uno, si el multímetro encuentra una resistencia menor a esta, emitirá un pitido. Y eso es básicamente lo que hace cuando nosotros tocamos las dos puntas. Emite un pitido y si te das cuenta, en este lado también nos muestra la simbología de ohmios. El multímetro emite un pitido y nos da un valor en la pantalla, que ese valor variará dependiendo del multímetro y dependiendo del estado de la batería del multímetro. Por ejemplo, en este me da un valor de 0.05 o 6 y eso porque mi batería se está descargando. Pero lo más seguro es que cuando yo le cambie la batería me dé un valor lo más cercano a 0. ¿Por qué? Porque la resistencia de mis dos puntas es bastante baja, más baja que 70 ohmios. Así que cualquier cosa que yo mida y que tenga una resistencia menor a 70 ohmios, con ese multímetro me va a pitar. Y muy seguro con otros también, porque este digamos que es un estándar, pero puede variar. Se tiene que ver cuál es la configuración y cuál es la medida de resistencia más baja que puede dar hasta emitir un pitido. Por ejemplo, si yo mido continuidad en un cable tal vez de unos mil metros con mi multímetro, lo más seguro es que a esa distancia haya una resistencia mayor a 70 ohmios y mi multímetro no pite. A pesar de que el cable no esté roto en ninguna parte de esos mil metros. Pero es porque el cable es tan largo que representa una resistencia mayor a 70 ohmios. Una vez comprendido esto, cabe otra teoría y es la siguiente. Si hay un componente, por ejemplo, un condensador que no tiene continuidad, sabemos que no tiene continuidad a menos que esté dañado. Si este condensador, nosotros lo medimos con el multímetro y hace un pitido entre sus dos extremos, no querrá decir que realmente está dañado. En ese caso, tendremos que fijarnos en la pantalla del multímetro y ver qué cantidad en ohmios está calculando al inyectar esa pequeña tensión. Si, por ejemplo, uno de los extremos emite el pitido y muestra en el multímetro 0.02 o 06, como es mi multímetro, por ejemplo, querrá decir que ese es la tierra del multímetro y que es la resistencia más baja. Pero si yo toco el otro extremo y me da 0.50, por ejemplo, querrá decir que simplemente es una resistencia baja, no que está teniendo continuidad. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Sin embargo, en las otras clases, cuando estemos aplicando esa función y se dé un ejemplo, lo voy a explicar. Ok, entonces, entendiendo eso de la resistencia y de la escala de continuidad, podremos pasar a la siguiente clase en donde voy a explicar esa otra función que es muy importante entender cómo funciona. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito. Y coméntame qué multímetro usas. No olvides suscribirte a este canal que eso me motiva a seguir con este contenido. Y quiero enviarles saludos a todos los que me han invitado un café. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!